¡Suscríbete al canal! 1. No hay combustible en los motores. 2. El acelerador de gravedad está desactivado, así que un par de trillones de toneladas de roca nos empujan hacia abajo. Necesito que lo arregles. Repostes el motor principal y lo enciendas para estabilizar la órbita de la nave. 1. No hay combustible en los motores. 1. No hay combustible en los motores. 2. Volvían cambiados. Volvían para matarnos, para arrastrarnos con ellos. Rooker desapareció esta mañana. Supongo que estará muerto. Mi tripulación se viene abajo. Intento estar pendiente de ellos, pero tengo problemas mayores. Perdemos combustible y el motor principal se ahoga. Danvers y yo intentaremos llegar al depósito de combustible para poder arreglarlo. Cambie corto. Cál. Ya, Dios 할게요. Tiene solo momentos hay experiential. Hazura.» Propuesta. Propuesta. Compuesta. Recuerda. Totta. Centro. ¡Suscríbete! 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 muy fuerte contra la puerta pero por qué haría algo así no lo entiendo ah 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡No debería vivir! ¡No deberíamos admitirse! ¡Cállate, Danvers! ¡Cállate! Registro de ingeniería, informa Temple Alguien ha cortado los tubos de combustible del motor principal y mientras lo hizo dañó las válvulas Tenemos que repararlas para poder volver a abrirlas, pero el tiempo corre Con el motor desconectado, la órbita caerá en menos de 10 horas No puedo entender quién haría algo así Si ha sido uno de esos capullos de la uniología, les romperé el cuello Henderson dijo que venían de camino, no debí dejarle vivo ¡Cállate, Danvers! Y ayúdame con las herramientas Cambio y corto ...el maficionada ...que nos parece ambas ¡S Catalunya, ¿verdad? La ¡Nos ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Secuencia de desinfección activada. Espere. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Secuencia de desinfección activada. Gracias por su paciencia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!